¡Dime más! ¡Dime más! ¡Suscríbete a tu botón! ¡Dime más! ¡Dime más! ¡El acto de verdad! En la disco yo la cité Y bailamos hasta las diez Con Gris Liner volando te verán pasar Con Gris Liner ninguno te puede alcanzar Me envidiarás, te morirás Por Gris Liner Liner, 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 Liner Liner, Liner Y sólo a ti Tú serás para mí Liner, Liner, Liner